Número de inventario, 15BH10016, un pointer color azul, 2012. Sí, 2012. Enfrente observemos que su parabrisas se encuentran en buenas condiciones. Su cofre en buenas condiciones, no trae unidades de luz, no trae la parrilla, no trae la fascia, su radiador y panel de clima no lo trae ni su motoventilador. Ok, la salpicadera del lado izquierdo en buenas condiciones, nada más por la punta es donde viene golpeada. Su llanta en buenas condiciones, en un ritmo normal. Se ve que está dañado el ring, ahí se ve. Su puerto en buenas condiciones, al igual que su vidrio. Su puerto trasero también en buenas condiciones, igual que su vidrio, su llanta trasera en buenas condiciones. En un ring normal. Su espejo retrovisor en buenas condiciones también. Por el lado derecho, salpicadera en buenas condiciones también. Su llanta también, su llanta también se ve que está dañada. Dos calaveras en buenas condiciones, fáciles, dos focos de abajo, en buenas condiciones también. En el interior, por la parte de atrás. Dos elevadores manuales, una llanta de refacción, en su ring normal. Unos señalamientos, su gato y su llave de ruedas. Asientos y respaldas en buenas condiciones. Asíntos y respaldas en buenas condiciones. Lo que es la parte de la... ...de la parte de adelante. Aseguradores manuales también. Al seguinte, el respaldas también son de tele, en buenas condiciones. Subestereo es de agencia, palanca al piso, es estándar. Se le va a abrir el... ...a la cajuela. Buenas condiciones, por la parte de adelante. En el interior de la cajuela, aquí observamos una unidad de luz, uno de filtro, un depósito de agua, yo creo, un autoventilador, aquí se observan más piezas. No trae su radiador, no tiene panes de clima, que se encuentre en la cajuela. En el interior del motor, aparentemente se ve en buenas condiciones. Aquí tenemos su batería, ya vemos su computadora. Como dijimos, en el interior no se encuentra ni el panel de clima ni el motor, nada más el motoventilador. Nada más no está. Creo que está en buenas condiciones todo lo que es la parte de abajo de aquí, en frente del motor. Le vamos a compresor de aire. Rallanetas de aceite nos muestra un buen nivel de contaminación. Suplacabin normal. Bueno. Está bien. Bueno. ¡Guérate bien! Gracias.